Hola Virgo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 1 al 7 de noviembre, vamos a ver Virgo que viene para ti estos días como siempre si te gustan estas lecturas regálame tu like ahí donde me veas en esa red social que te guste visualizar deditos para arriba, corazoncito, sígueme, sígueme por Telegram también porque ahí estamos en contacto directo y también ahí por Telegram te puedo seguir compartiendo, no importa si las redes sociales caen, suben o lo que hagan te puedo seguir compartiendo todo el contenido por aquí entonces vamos a empezar con temas de trabajo, dinero, familia, bienestar, amor lógicamente empezamos Virgo, Virgo hay alguna persona con la que tú tal vez esperabas cerrar un trato yo creo que vas a estar haciendo una negociación que parece ser que es importante pero hay unos cambios que vienen, es como que tenemos que hacer mutar esa esta, este, como se llama, esta negociación que estábamos haciendo ojo, sale positiva, lo que pasa es que tal vez no sale como tú querías imaginémonos que tú le estabas dando a un cliente, no sé, la posibilidad de un servicio ABC y el cliente te dice, sí, me gusta el tema pero sabes que quiero ABD y ese D te hace cambiar cosas y revisar contrato y hacer otro servicio y es como remodelarlo todo pero esto, a mi modo de ver, se va a estar firmando para ti esto va a salir bien, ok, lo que sí, es que no era lo esperado y hay que negociarlo porque hay unas ganancias que se van a poder estar obteniendo entonces, si tú no vendes nada y tú no, este, como se llama, tienes clientes y tú que eres, no sé, pues, una secretaria o alguien que siempre hace el mismo trabajo pues esto mismo se puede estar dando con tu jefe que te diga, oye, ya no lo vamos a hacer a la derecha lo vamos a hacer a la izquierda y tú, no, pero esto, pero lo otro, no, 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 vamos a hacerlo a la izquierda y va a salir bien, vale, aunque el cambio nos cueste un poco esta especie como de reajuste, vale venga, vamos a ver cómo está Virgo que está buscando trabajo a ver si nos encuentra ese trabajito ese trabajito ok, un trabajo que sale más adelante me dice, la Victoria está contigo pero esta semana parece ser que hay que mandar estos currículums es una semana como que la energía te ayuda a conseguir ese trabajo o te ayuda, te impulsa a que todo salga bien contigo ahora, si me dice que hay gente que está como muy bien aposentada ahí como en su casa y que, sabes cómo es, ¿no? eso de, quiero conseguir un trabajo pero estoy tan bien aquí como estoy entonces, si tú eres de las personas que se siente tan bien como estás sabes que estás pisando el acelerador mandando tu currículum y pisando el freno sintiéndote tan bien en tu casa que lo sepas, porque después me dice no, Mati, es que yo mando y no se me cumple ojo, hay que ver qué sentimos porque dentro de nuestro corazón si decimos es que yo no quiero trabajar en nada de eso yo quiero hacer pasteles es lógico que no va a salir tu trabajo, no sé de oficinista porque tú quieres hacer pasteles entonces, cambia el chip y proponte para hacer pasteles ¿vale? ¿ok? sí que va a estar saliendo más adelante esta semana es bastante importante para justamente enviar enviar esos currículums no va a salir esta semana pero sí es importante para enviar vamos a ver en temas de dinero cómo está Virgo cómo se me presenta Virgo ok, ok ok, Virgo me espera estar recibiendo un dinero un poquito más hacia adelante esta semana es como un punto neutral ¿vale? y tal vez un poquito de estrés me dices porque, ¿cómo se llama? me sales como como estresado como diciendo bueno, ahora recibo un dinero pago todo lo que tengo que pagar y creo que me voy a quedar así ok yo creo que yo creo que en algunos casos ¿vale? en algunos casos parece que gastamos un poquito más de la cuenta hay cosas que podríamos eliminar me dice abre los ojos ante esta realidad tal vez pues como que no manejamos bien el presupuesto o lo podríamos mejorar ¿ok? para que después me digan no, yo sí lo hago muy bien ¿vale? porque me habla justamente de un dinero que fluye por cosas como como diversiones o cosas que podríamos pasar y no digo con esto que no se va a divertir por favor no me entendáis mal pero a veces pues nos gastamos algún dinero porque también necesitamos salir pero esta semana ¿vale? vamos a cuidarlo un poquito para que no nos esté faltando y lleguemos a fin de mes y recibamos el sueldo de la próxima semana ¿ok? y me habla también de papeles contratos y cuestiones eso cuando me salen papeles y contratos eso es por ejemplo tenemos contrato de luz contrato del agua contrato de pagar el coche todo ese tipo de papeles ahí se nos va a ir mucho dinero es lo que me están avisando ¿vale? entonces entonces las responsabilidades entonces esta semana a lo mejor cuidamos un poquito aunque no podamos hacer todo lo que quisiéramos pero mira cumplimos con todos los pagos y ya luego pues ya está Virgo vamos a ver Virgo que está ah me abre el guía no ya me iba a ir a temas del amor me dice venga vamos a ver los temas de la casa y la familia ¿cómo lo tienen? la casa y la familia buenas noticias que recibe Virgo ¿vale? sobre temas de la casa la familia sí hay algún tipo de reunión familiar hay algún tipo de situación bonita con alguna especie de comunicación con alguna especie de matriarca de la familia algo que te llena como de satisfacción de sentirte que todo está bien ¿vale? y que te hace también sentir que la familia funciona que todos tus temas a ese respecto pues están más cordiales ¿no? aunque tal vez en el pasado me hablan de situaciones un poco ásperas ahora todo va a estar como rodando mucho mejor contigo ¿vale Virgo? ok muy bien sobre todo con mujeres de la familia y mujeres que son madres ¿vale? aquí también podría entrar temas de por ejemplo la madre, la hermana, la prima, la abuela ¿no? pero también por ejemplo alguna ex esposa con la que tengas algún tipo de relación ¿ok? o si ya eres madre y tus hijas son adultas pues alguna de tus hijas que sea madre también ¿vale? ok entonces parece que va a haber una mejor relación entre vosotros va a haber una mejor concordia entre vosotros ¿sí? venga vámonos a ver gente de Virgo que está buscando el amor Virgo que busca el amor a ver cómo está Virgo 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 ok me sales como hablando y conversando con gente mucha gente a tu alrededor me dice decide bien mira bien lo que haces no te dejes llevar por impulsos porque te veo muy magnético con una persona en especial y te veo como yendo, yendo, yendo yendo rápido a conseguir lo que quieres lo que deseas que lo veo muy así fuertesillo ralentiza esa parte un poquito para que me puedas descoger bien porque yo veo mucha gente a tu alrededor y que de ahí sí que va a salir una buena pareja pero dice en la parte negativa no me avances por el tema de del avance a ver cómo lo decimos sensual ¿vale? no me avances tanto por ahí avánzame más por conocer a la persona mantener una buena relación comunicarse papapipapapapa ¿vale? para que así me escojas bien no lo hagas porque me siento solo, sola porque esa es una de las cosas que está pasando con Virgo me dice me siento solo me siento sola entonces escojo lo primero que aparece no pues escojamos mejor porque entonces ya no estaremos solos y solas cuando escojamos una buena persona ahora imagínate si escoges una mala persona rápidamente en menos de un mes otra vez está solo sola ¿vale? ok venga vámonos a ver el tema de parejas parejas para Virgo cómo están las parejas de Virgo esta semana ok a ver yo veo parejas de Virgo un poco reunidas solucionando problemas esclareciendo un poquito temas haciendo borrón y cuenta nueva de cosas que hayan pasado anteriormente sobre todo para parejas de Virgo donde alguien se portó mal hacemos un poquito de borrón y cuenta nueva aunque la procesión va por dentro entonces aquí no solamente hablo de engaños aunque aquí hay engaños y todo eso pero también me dice que aquí entran todas aquellas cosas como no sé me hiciste quedar mal con la familia o habíamos quedado en que de aquí en adelante tal cosa o dijimos que no sé qué ¿vale? aquí me sale sobre todo que hay una etapa de conflicto pero que luego las cosas se ponen un poquito en orden no queda todo tan en orden y acuérdate de un detalle ¿no? tal vez eres justo Virgo a quien te lo hace tu pareja ¿no? pero yo te lo explico ¿no? entonces se lo explicarás a tu pareja o tú coges no sé una hoja de papel y haces así con una persona y luego bueno y luego estiras del papel que se me ha caído luego estiras del papel ese papel nunca más queda digamos derechito ya siempre va a quedar con toda esa arruga puesta ¿vale? entonces esto puede estar pasando y eso es lo que yo veo aquí entonces ¿qué cosa os estáis diciendo? ¿qué cosa os estáis peleando? que veo a gente con la que se queda con las arrugas ¿sí? por más que le pasemos la plancha al papel eso igual va a quedar ya arrugado cuidado por favor no vayáis por ahí una bendición para Virgo en esta semana del 1 al 7 de noviembre una bendición una bendición ¡ah! qué bonito qué bonito porque me dice que cambian las cosas sobre todo a nivel de la casa a nivel felicidad para ti cambia hay un cambio radical involucra familia involucra el sentirte ¿cómo se llama? el sentirte feliz mira es felicidad un cambio radical esto puede estar involucrando para algunas personas mudanza viaje hay un cambio tan radical para ti y te llena literalmente el corazón sobre todo cuando hablamos de temas de tu interior donde hay una transformación en tu persona y se involucra la familia más todavía angelito mío espero que tengas una muy bonita semana nos vemos pronto bye 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 gracias Gracias.